Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Le damos la bienvenida a Víctor Bravo aquí en Tandil Despierta en esta jornada de martes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Rodolfo. Gracias por la invitación, como siempre. Al contrario, un placer tenerlo con nosotros. Y bueno, en este caso, para hablar de cuestiones que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con avances en tecnología, con cuestiones a tener en cuenta cuando uno está diagramando un sistema de seguridad, ¿no? Exacto, Rodolfo. O sea, más allá de que tenemos mucha variedad de tecnología en lo que hace a seguridad, también hay que ver cómo se diagrama, cómo se tiene un análisis de riesgo, cómo se inicia la prevención para una casa de familia, para un comercio, para una industria, qué es lo que el cliente final tiene que tener en cuenta al momento que un jefe de seguridad, que es así como se llama lo que provee una empresa de seguridad física, qué es lo que hay que analizar. Se llaman anillos, anillos de protección. Estos anillos son tres y siempre para evaluar un riesgo se inicia desde el primer anillo, o sea, el exterior, llegando al anillo medio y llegando al anillo interior. Estos, en realidad, son filtros de equipos de seguridad que con barreras propias de la propiedad se va teniendo en cuenta para evitar su vulnerabilidad final. Correcto. Digamos, trabajar en etapas. Exacto, exacto. ¿Qué es lo que tiene que ver un analista de riesgo o un jefe de seguridad? Analiza primero el primer anillo, el exterior. ¿Y qué es lo que se considera en ese análisis? ¿Cuáles son los elementos, básicamente, a tener en cuenta? Bueno, primero lo que es propio, las primeras barreras del riesgo, portones, rejas, muros, todo lo que haga el primer filtro que se llama en seguridad donde van las barreras tecnológicas, estos equipos, estos dispositivos que hacen un estudio de discriminar esa alarma, que no sea un animal, que no sea viento, que no haya árboles. Son las barreras infrarrojas, que son barreras punto a punto de exterior, preparadas para evitar estos falsos disparos, como así también ahí hay que tener muy en cuenta la iluminación del riesgo, los lugares que pueden ser más vulnerables para hacer la primer barrera de detección, de instrucción a una propiedad. Es lo exterior, la parte que intimida al atacante. Es el primer anillo que se llama. Bien, ese es el primer anillo. ¿Y el anillo medio cuál sería? El anillo medio es el de puertas y ventanas, donde van los sensores, donde también, por ejemplo, pueden estar los comunicadores inalámbricos, porque puede haber un sabotaje de la línea telefónica. O sea, la línea telefónica también es vulnerable porque, o por robos de línea, de cobre, tan común, tan en boga en estos días, si se corta, eso deja de reportar al centro de monitoreo. ¿Hay opciones? Hay opciones. Están los equipos inalámbricos, que ya son por IP o son Wi-Fi, y reemplazan la comunicación telefónica. Y evitan, por ejemplo, que si se dispara el sistema de alarma, esté comunicado con un móvil de apoyo, tan importante en todo lo que hace a los sistemas de alarma. Si la alarma solamente emite un sonido local, nadie se entera de lo que nos está pasando. Entonces, el GPRS, los sensores en puertas y ventanas, todo lo que hace a un control de acceso, todo lo que hace a algún sistema de cámaras perimetrales a nuestra propiedad, constituyen el anillo medio. Y después llegamos al anillo principal, al que se protege ya casi más a la persona, donde están, por ejemplo, una tecla de pánico en su habitación, en lugares estratégicos como baños, puede tener una aplicación telefónica para frente a cualquier situación que ocurra a la noche, pueda saber que alguien más lo está acompañando, que alguien más sabe lo que está ocurriendo en su propiedad. Estos son los tres anillos que siempre un jefe de seguridad o un asesor comercial debe analizar, porque más allá de que exista la tecnología muy variada de sensores de exterior, sensores en puertas y ventanas, que por ejemplo, los sensores en todas las puertas y ventanas permite activar el sistema quedándose uno dentro de su propiedad. Entonces, frente a una barreta o a un ingreso, siempre eso se dispara, por esto lo que sugerimos, el tema de un comunicador inalámbrico, para no quedarse sin comunicación. Evidentemente son muchas cuestiones que hay que analizarlas y que resulta central que ese análisis lo realice gente capacitada en eso y experimentada, porque quizás uno como un vecino común puede llegar a dejar flancos abiertos, ¿no? Exacto, Rodolfo. Por eso la importancia de que la empresa que nos va a asesorar sea una empresa de seguridad privada, sea una empresa que al ser una empresa de seguridad privada consta con un jefe de seguridad que es el que está preparado para hacer esos análisis. Pero no solamente la seguridad termina en esto, sino que recién empieza. Porque todo este equipamiento tiene que tener un servicio preventivo. Las cámaras, porque pensemos que estas barreras infrarrojas, los sistemas de cámaras y todo este equipamiento, están expuestos en ciudades como Tandil a frío intenso, calor, todo lo que sea lo propio del clima que va generando distorsiones en lo que hace a su seguridad. Por ejemplo, un cerco eléctrico que está puesto en una medianera necesita de mantenimiento preventivo, como también así las cámaras que pueden ir teniendo algún tipo de inconveniente a medida del paso del tiempo y de que estos aspectos climáticos conspiren para su daño. Y evidentemente el monitoreo es muy importante porque de qué sirve tener una cámara si es para ver después la película, si entraron por esta ventana y hicieron tal cosa, no, no. Lo importante es preventivamente, digamos, que haya gente que esté monitoreando cámaras, ¿no? Exacto, Rodolfo. Y más allá, esa cuda, ese personal, tiene que discernir muy bien, junto con los operadores, si no es un falso disparo, si es un disparo real, si va a estar acompañado de la policía, cómo se le avisa al titular. Por eso desde Segur Plus y con mucho orgullo contamos con la IRAN 4174 que habla de nuestra capacidad técnica para cumplir con la parte edilicia de nuestra empresa. Quiere decir que hay protocolos que se siguen, que hay formas de cuidar al cliente y ahora, hace un mes, después de dos años, tenemos la alegría de que IRAN nos certificó con una ISO 9001-2015, una norma internacional, que habla de la gestión de calidad del servicio telefónico. Bien, realmente importante y un orgullo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y uno, cuando ya cuenta con estos protocolos y estas normativas, lo que le está diciendo al cliente, esta empresa pasó los filtros y es una empresa confiable, tanto en la protección, como en el equipamiento, como en la comunicación y el servicio. Dentro de todo eso, también un rol fundamental, sabemos que es así por eso, y que ustedes lo tienen bien asimilado, es la contención de la víctima cuando ocurre un hecho de estas características, incluso, bueno, el momento de comunicar algún tipo de información, bueno, están realmente preparados para contener a quien ha sufrido un delito, ¿no? Qué bien que traes eso, Rodolfo, porque el operador, más allá de la tensión técnica, que puede ser a consecuencia de un disparo de alarma, es muy importante que no solamente haga la primera contención, sino que cierre el evento, si ocurrió algo, si ocurrió una emergencia médica, una llamada policía, un llamado bombero, que después se ocupe de ver en qué situación quedó cerrado eso que fue un imprevisto, pero que estaba destinado a cuidar al cliente. Es la importancia, justamente, de una empresa de Tandil, donde, bueno, está ese seguimiento permanente y las ganas de estar siempre junto al cliente, ¿no? Más que clientes amigos. Sí, Rodolfo, porque también es muy importante que la central de monitoreo esté en Tandil, porque su gente conoce la idiosincrasia, conocen las calles, conocen las ubicaciones de los riesgos, que es un valor agregado al servicio de monitoreo. Víctor, gracias por esta presencia aquí en Tandil Experta. No sé si hay algo más para comentar en esta oportunidad, y si no, bueno, nos vemos el próximo martes. No, agradecer como siempre, y bueno, saludar por esta Semana Santa, que es una alegría de recibir visitantes a nuestra ciudad. Muchas gracias, y lo mejor para usted y para su familia. Gracias, Rodolfo. Víctor Bravo, de Segur Plus, hablando aquí con nosotros, cuestiones que tienen que ver con seguridad, bueno, cómo ir instrumentando todo el sistema, y por supuesto, consideraciones más que importantes. Víctor Bravo, en Tandil, despierta. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Vamos a ir a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!